Vale, esta parte recuerdo que se me craseó y yo la puse bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Mod String Conditions Remaker, la verdad que es... Vale, Mod String Conditions Remaker. No voy a ir allí porque hay un regenerador, un de estos, un avistador que cada vez que sale se me crasea el juego. Así de simple. No sé por aquí si... Estas zonas de craseos, ¿eh? Vale, mira ahí está. ¡Hijo de puta, eh! ¡Qué cabrones! A ver, hay que ir por aquí, por la izquierda, porque si no se crasea. Vale, cosas que quería aclarar. Como sabéis, yo normalmente voy a ir andando, que esta es una zona de craseos. Grabo una, o como mucho, dos veces a la semana. Grabo, pues, bastante. No sé. Pues para subir durante la semana, ¿no? Pues me... El otro día me comenta uno, que son... Subo vídeos de 20 minutos, más o menos. Eso los vamos a ignorar, porque si no se crasea. Que os estoy jugando todo el día. O sea, pero vamos a ver. Subo un vídeo, ahora últimamente, de 20 minutos al día. O dos, como mucho. Y dices que estoy jugando todo el día. ¿Eres tonto? Esta parte la voy a hacer... Vamos a ver. Corriendo. Joder, tío, con razón se peta. Con razón se peta, tío. Ay, no tengo, sí tengo. Pues... Voy a morir, ¿no? Sí. Bueno, está bien. No sabía que aparecía tanta gente de este tipo. Un tipo odioso. Entonces, eso. Subo... Uno o dos vídeos como mucho. Ya sabéis que no voy a hacer directos por el momento. No me apetece. No... No me... No sé. No me apetece, la verdad. Me apetece el formato de siempre. Sinceramente. Y eso, que me llama la atención la gente. Lo imbécil. Lo sumamente imbécil que es. Y se me llena la boca. Porque es cierto. Es sumamente imbécil. Poco observadora. Con déficit de atención. Y... Es así. Ha sido siempre. No es ahora. O cuando la gente dice que solo juego este juego. Yo lo repito. Una vez a la semana. O dos. Como mucho. A ver. Vamos a hacer esto bien. Yo, por ejemplo, esta semana, pues... No, esta semana no la... Esta semana no he jugado mucho. La pasada. Jugué a Bloodborne. Como si no hubiera mañana. Y lo subiría. Si no fuera porque... Cada vez que subo algo en este canal. Que no es Resident Evil. No... Lo ven. La gente no le gusta. No... Corre, corre, corre. Vale. No lo ve. ¿Para qué lo voy a subir? Lo juego yo. Para mí. Yo me he pasado Bloodborne. Y... Aquí no hay un sobreyellow. Y lo juego para mí. Y ya está. Vale. Esto... ¿Cómo lo hacemos? Oh. Por cierto. Ahí está. Entonces... Eh... Esto de... Ay, podrías... Ay, podrías... Ay, podrías... Lo podéis ahorrar. Porque lo que vosotros habéis pensado... Yo lo he pensado mil veces. Así que... Eh... Yo tengo un... Vale. Se escuchan regeneradores. Tengo un canal secundario que en algún momento pues recuperaré. Empezaré a subir otra vez. Coño. No, coño, no. Súperé pues alguna cosa diferente. Pero este año es así. Es el último año. Así... Más... Donde habrá videíto diario. Así que... Coño. Ah. Vaya. Vaya. Uf. Si te esperas mucho aquí. Vale. Estos. Matarlos o no. Matarlos o no matarlos. No sé qué hacer. ¿Los mato? Psss. Mmm. 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 Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Voy a morir. ¡Para que para mí! ¡Hostia, cabrón! Peo. ¿Tengo mucha vida o...? Me saldría rentable repetir. A ver. Espérate. Oh, tío. O hay un buón en lo cerca o no me merece la pena. O hacerlo muy rápido también. Vale. Vamos a intentarlo. Es que hay zonas que claramente no merece la pena que haga. Que mate a los enemigos. Sinceramente. No merece la pena. Y esta es una de ellas. Bueno, esta zona y la anterior. Porque no dan... Este mod es eso. Fue el primero así más... Decente. Y no... Los enemigos no sueltan cosas. Algunos que tienes que matar por cojones que te dan una puta llave o algo. Pero aquí, pues... Pues no. No te da ni las gracias. Vale. Son 10 paletes de Brocken. Eso siempre ayuda. Así que... Rápidamente. Sin que ese maldito regenerador... Pinchoso. Corre, Vic. Corre. Corre más. Ay, que me pega. A ver, a ver, a ver, a ver. Ostias. Ay, no, papi. Ostia, pues igual sí que tengo que matarlos, eh. Ay, no. ¿Por qué, señor? ¿Por qué la vida... Oye, no. No parece que esto vaya... Ay, no. Que se quedan aquí. Qué hijos de puta. ¿Veis? ¿Veis? Como son hijos de la gran puta. Por nada. Que ir corriendo y punto. Ya está. Y si te quitan vida, te quitan vida. Porque no pienso... Es que encima esta puerta es una mierda. Porque es una puerta de esas que tienes que acercar para que se abra. Los enemigos no la pueden abrir. No detectan enemigos. ¿Qué coño? Vale. Eso me pasa por avanzar sin mirar. Por cierto, esto te mata... Estos rayitos te matan hasta con el truco de la vida puesto. De la invencibilidad. Pues eso, amigos. Que estuve jugando Bloodborne. Estuve bastante. Me lo pasé entero. Me falta... ¿Qué me falta? Los cálices de esos. Sí. Pero todo lo demás me lo pasé enterito. Y yo, pues, no lo subo. Vale, tío. ¿Qué me pasa? Joder. ¿Cómo estamos hoy? Me lo pasé enterito, enterito. Y lo gocé. Lo gocé. Muy rico, papi. Pero es que es eso. Es que para qué coño lo voy a subir si la gente aquí no... O sea, no es que solo no lo vea. Sino que se queja. Ay, que es este huevo. Ay. Pues mira, pues nada. A ver. ¿Puedo? Vale, gracias. Ay, que es este huevo, hijo. Ay. Entonces eso. Cualquier comentario así estúpido. Porque son estúpidos. Lo estoy bloqueando directamente. Podría responder y... Y hoy... No, lo estoy bloqueando. Ya está. Cualquier tontería. Por ejemplo, ese que me dijo... A ver, ¿qué me dijo? El de estar jugando todo el día o algo así. Directamente. No hay que dar explicaciones. Comentario absurdo. Bloqueo. Joder, vale. Pues estamos finos aquí. Oye, ¿y si hago esto? Espérate. Espera, espera, espera. Ay, ay, ay. ¿Puedo? 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 No. No puedo. Vale. Voy a tomar por culo. Así es la vida. Me he dejado 10 de... 10... 10 de Brokens. Pero es que, tío. Yo paso de matar ahí gente inmunda. ¿Aquí quién hay? ¿Mucha gente? Hay uno aquí. Aquí debajo, puede ser. Vale, estoy viendo... Viéndonos, escuchando gente por aquí. No viene nadie, ¿no? ¿O sí? No sé. ¿Viene alguien? Ay, sí vienen. Ay, tan lindos. Uno, dos... ¡Ah, ah! Bien, dos. Aquí abajo estoy escuchando un puto regenerador. Eso sí, confundible. Media vida me ha quitado el puto pinchoso. Uno, dos... ¡Ah! Bien, 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 bien. Muy obediente. Ay, ay, ay. Tú vas a morir a la primera porque eres un puto cabrón. He dicho que eres un puto cabrón. Vale. Hemos matado dos... Yo no haría chip point, la verdad. Ya empieza. Ya viene. El imbécil. Ah. Gracias. El imbécil número uno. El que sale cuando no tiene que salir. Es él. Es mi amigo. Qué suerte. La pistola, la verdad, no la estoy usando mucho, pero... ¿Para qué? Ahí está. No voy a hacer chip point porque creo que me jodió el chip point al no matar a esa gente. Hay una... Hostia, va, va, va. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya. No. Bonero, bonero. Ah, no. No hay buhonero. Hostia, pues. Vale. Ok. Ok. ¿Qué hay aquí? Vale. Vale. Bueno, sí. Está bien. Es bonito. Es bonito. Mucha gente, quizá. Sí. Mucha gente. ¿Quién son? Timmy, Billy, Timmy. Joder, cuánta gente, ¿no? Vamos a quitar esto. A ver. ¿Son dos flechis? ¿Tres flechis? ¡Hostia! Ay, perdón. Corre, corre. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Uy, un checkpoint ahora estaría de puta madre. Si no fuera porque la he liado. Un checkpoint ahora. Tío. Un checkpoint, no sé cómo está. ¡Hostia! Ah, bien, bien, bien. Está bien. Pero matalo. ¿Me ha matado? Me voy. Ay, no, no está muerto. No está muerto. Un checkpoint, por si acaso, estaría de puta madre. ¡Hostia, que son dos! Me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Ay, ay, por favor. Madre mía. Me voy a arrepentir. 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 Ah, ah, ah. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Ah, 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 no. Ah. Ay. Ah. Ay, ay, ay. Sí. Sí, amigos, estás suscrito a ese canal. Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno, ya, ya. Ya lo dejo hacer. Pues... Ah, mira. Yo quería que había aquí uno justo aquí para joderme el checkpoint, pero no. No hay nadie. Me vuelvo a ir. Pin, pin, pin. Pues eso. El Bloodborne, muy guapo. Muy guapo, tío. Qué guapo, tío. Vamos a ver... Vamos de poco a poco. ¿De a poco? ¿No? No está ahí. Tú. Vale. Tú, he dicho. Vale. Hostia. Esto es que nos puede servir también como dinero, ¿eh? Así que igual, un poquito de broken y punto. Son... Tío. Tío, tío, tío. Tienen que venir los dos. Tienen que venir los dos. Ay, no. Los dos. Cabrones. No. Ah, 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 ah. Ahí. Los dos. ¿Por qué no venís los dos? Ahí está. Juntitos, juntitos. Tú, 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 tú. No. Eso de poneros juntos y... No va con vosotros, ¿no? Lo que queréis es joderme la puta vida, ¿verdad? Vale, ahí está. Vale, 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 vale. Vale, vale, ok, ok, ok. Tú, tú. No da nada, tío. Lo mejor es eso. ¡No! Me ha matado. Ay, no me ha matado. Cerdo, cerdo. ¿Qué puto cerdo es, tío? Guarro maldito. Oye, por favor. Vale, tú... Vale, exacto. Ay. La pistola no me está... No, no, no la estoy usando realmente. Esto es que tampoco... Así que cuando vea... Guarda, guarda, guarda. Que esto es una puta zona de craseos, tío. Esta zona se me ha craseado mil veces. Ven a mí. Abre la puerta. O por arriba. ¿O qué? ¿O qué hace este? ¿Sí? A ver. ¡Hostia, que está el buhonero ahí! ¿Qué quiere que lo mate al buhonero? Puto cerdo este maldito. Vale, este quiere que mate al buhonero, ¿no? Hijo de puta, cerdo maldito. Vale, se puede matar desde aquí, ¿eh? También. Tío. Bueno. Ya está, ¿eh? Ya está, venga, ya está. Todo el pueblo me ha tocado. A ver. Vale, bueno, no está mal. 10. Pueden ser 50, pero no está mal. Vale, bien, spray. ¡Mierda! No tenía que haberlo pillado ahora. ¡Ay, mierda! Vambra, suda. ¡Suda, polla! Bienvenido. Tengo algo raro. ¿Qué estás buscando? Sí. Hay que hacerlo. Quizá tengamos que vender el anóperos. A ver, esto... A ver, esto... Sí. Hay que venderlo. La pistola. Puede ser. Puede ser, amigos. Puede ser que haya que vender la pistola, que no vale para nada ahora mismo. Puede ser. ¿Cuánto vale? A ver. Infarto de cerdo. Puede ser, ¿eh? Vender la pistola. Sí, yo creo que estaría bien, ¿eh? Estoy pensando en las posibilidades y... Y... No sé, no sé. Estaría bien, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, la voy a vender. La... La vendo o me espero. Bueno, voy a esperarme, voy a esperarme. Pero sí, va. Va a acabar vendida. Va a acabar vendida. Otra vez guardo. Me voy a esperar, no sé por qué. Pero... Vamos. Va a ser vendida. A ver qué nuevos secretos hay aquí. El hit este, ¿cómo será? ¿Este será pesado? ¿Será buena persona? ¿Será...? ¿Quién hay aquí, por cierto? Olim. Olim. Hello. Ah. Ah, el tío. A ver, a ver. Con... Con striker. A ver qué tal. A ver. Vaya. 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 Muere. Ah, está bien, tío. Este es un striker de manual. Este con el striker cae. Easy. Easy, bro. ¿Hay alguno más que quiera probar... ...mi pasión? Oh. Ojo. A ver. A ver. A ver qué carajo de mierdas. Ah, mira. Ay. Es mi amigo. Vale. Vale. ¿Lo mato? ¿Lo mato? No puedo matarlo porque eso está protegido por... ...un maleficio japonés. Llamado... Ojo. Joder, tío. Pues nada. Pues... Pues está muy bien esto. Vale. No se crase, ¿eh? Buena señal. ¡Uy! Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Deme, señor. Deme, señor. Deme, señor. Tengo demasiada osura. Acoso. Acoso. ¿Qué es esto? Mío, 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 mío. Vale. Por ejemplo... No me mates. No... Ah, mira. Ay, una cuerita. ¡Hostia! Mierda, puta. Buah, tío. Me ha matado de una, chaval. Me cago en la puta. Ah, no, pero no me he curado, ¿no? ¿O sí? Hostia. No. Pues me ha quitado bastante vida, ¿eh? El cerdo maldito. Tengo que matar otra vez al tonto este. Eso sí. Míralo. Es hermoso. ¡Basta, hijo de puta! Eres un pesado. Ah, hostia. Muerto antes, ¿no? Antes ha muerto de menos. Estaba más cerca. Voy a recargar esto también. Porque he visto que hay ciertos... A ver, si baja, lo suyo es dispararle, ¿eh? O sea, te vas a ahorrar morir. ¿Puede ser que mate de una? Puede ser... Muere. ¡Estúpido! También podría usar yo el glitch de la striker, ¿eh? Pero no quiero. Me da la gana. No es necesario. Ahora mismo, creo. Muere. Lo bueno es que, por ejemplo, aquí... Mira. ¿Qué? Ay, un lanzacohetes no he comprado. No creo que haga falta, ¿no? ¿Dónde estás? Maldito. Muere. ¡Hostia, que viene! Aquí son dos. Billy y Timmy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me mata! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. ¿Dónde estoy? Esto es para mí. Mío, mío, mío. ¡Ay, mía, lo estoy! Tú eres... Bueno, da igual. Da igual, señor. Señor.